De nuevo, aquí estamos. Y estas son las dificultades en vivo de cómo puede ocurrir cuando tú estás grabando clase y no funciona bien. Muchísimas gracias, David, por decirnos que los mensajes que estamos enviando, la conversación se está cortando, entonces tenemos que buscar la forma de hacerlo de la mejor manera posible. Así que gracias por estar con nosotros nuevamente. Esperemos que no se desconectaron todas las personas que nos estaban siguiendo. Voy a poner otra vez una página. Vamos a repasar un poquito antes de seguir donde estábamos. El tema de hoy se llama organización y actividades, involúcrate. Y en el día de hoy lo que vamos a hacer es vamos nuevamente a ver un poquito lo que hicimos la semana anterior, específicamente sobre los horarios. porque los horarios es algo bastante abstracto y lo que queremos es que quede bien claro cómo ustedes pueden hacerlo. Así que el día de hoy tenemos unos horarios que están con más detalle desde niños de cero hasta 18 años del colegio, de la universidad. ¿Listo? Entonces aquí vamos. Este es el horario que estábamos usando la semana anterior, donde estábamos proponiendo que dividan en tres secciones. La primera que es el estudiante trabaja solo, el estudiante trabaja en conjunto con el padre de familia o la persona que está encargada de este estudiante. Y luego hay una actividad en la que se involucran todas las personas que están en la casa, si es posible, para crear algo que cree un enlace más fuerte. Y entre estos tenemos unos intervalos en los que los estudiantes o los niños tienen que hacer algo. Puede ser que tienen un snack, pueden ir a limpiar, tienen que lavar algo, tienen que arreglar algo. Tal vez un caso muy, muy extremo, ver la televisión o el acceso al teléfono celular, una película. Y yo digo un caso extremo porque creo que en este momento justamente es muchísimo más importante que los estudiantes estén con nosotros, que estén fuera de nosotros. Por todo lo que se está viendo y lo que está pasando y toda la información que está siendo transmitida constantemente, creo que es mejor que nosotros estemos más cerca de ellos. Ya. Entonces, el primer calendario que vamos a... Bueno, los rangos de tiempo para trabajar, todo lo que proponemos, es de 0 a 3 años, tenemos 5 a 10 minutos. De 4 a 7 años, 10 a 15 minutos. De 8 a 12 años, 30 a 45 minutos. Y de 13 en adelante, 17 a 45 a 60 minutos. Bueno, sabemos que la atención es algo que se tiene que desarrollar. Entonces, no podemos esperar que un niño de 4 a 5 años se sienta en la mesa y hace la misma actividad por una hora. Y puede ser que está acostumbrado a ir a la escuela, tiene sus diferentes actividades, que eso funcione porque sabe el horario, sabe la visión. Pero en la casa es otra cosa y específicamente en este momento que las cosas se dieron tan rápidas que no hubo una transición de escuela a casa, sino que fue escuela-casa rapidito. Entonces, no hubo la oportunidad ni de padres de familia ni de educadores para ayudar a los estudiantes en esta transición. Y mientras más pequeños son, la transición es muchísimo más difícil y más complicada. Entonces, sí debemos tener en cuenta todas estas dificultades que crea el estar en diferentes despachos. ¿Ya? Entonces, ahora sí, vamos con la primera. Y esta es de 0 a 3, de 0 a 3. Si regresamos a ver el horario, dijimos que vamos a hacer un trabajo solo. Y después trabajamos juntos y después hacemos una actividad. Después podemos tener un descanso, comer algo o jugar, ver algo en la televisión. Pero estas tres cosas como un grupo. Trabajar solo, trabajamos juntos y actividad. Entonces, trabajar solo de 0 a 3, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo? ¿De qué se podría ver? Bueno, aquí tenemos el horario. Y inicia a las 7 de la mañana, se despierta, se viste, ya está en una. O se despierta, le visto, porque si es un bebecito. Entonces, o sea, tienen que entender también que las actividades están como, si es de 0 a 3, están como para dos años. Pero entonces, de acuerdo a lo que ustedes saben de su niño o de su niña, ustedes van a adaptar para que funcione de la mejor manera. Y tal vez no se despierta a las 7, tal vez a las 5, tal vez a las 8. Es un ejemplo. Solo vamos a poner las horas y las actividades de aquí para que tengan un ejemplo de cómo se podría ver este horario. Entonces, después de ya estar listos para el día, la primera cosa es trabajar solo. Y un bebé, un niño de 0 a 3 años, puede jugar en algo de una actividad de diferentes tamaños, digamos. Que está sentado en el piso puede ser o en una mesita y tal vez tiene diferentes cosas de tamaños. Tal vez son los juguetes con los diferentes aros y tiene que organizarles de tamaño o unos vasos de diferentes tamaños, pelotas grandes, chiquitos. Y no estamos ahí para jugar con ellos para nada. Esto es un tiempo de trabajar solo. Entonces, el niño, tal vez 5 o 10 minutos. El niño está jugando, usted tal vez está al lado, escribiendo unos correos electrónicos o limpiando la mesa, lavando los platos, algo. Está cerca, pero el niño está trabajando solo. Y después, a las 8 o 10, esto es trabajamos juntos, puede ser que aquí yo voy a juntarme a la actividad. Ahora podemos conversar y podemos ver grande, mediano, pequeño y organizar y conversar el vocabulario que estamos haciendo. Y tal vez se van a preguntar, bueno, pero si es un bebé conversar, ¿cómo se hace eso, niña? ¿Cómo conversar con un bebé? Porque, bueno, la conversación no siempre tiene que ser verbal. Podemos conversar muchas cosas que son no verbales y los bebés hacen eso en el momento que nacen. Entonces, tal vez de hablar es solo de un lado. Pero yo puedo observar en el bebé, en mi niña, en mi hijo, cuánto entiende las reacciones. Entonces, yo lo puedo hacer más interactivo y así grande y me regresa a ver, ¡ah! ¡Es un bebé! Y llamo la atención de estas formas. Por si acaso, ustedes no recuerdan de cuál es nuestra parte en educación. Sarina, ella es una persona que tiene muchísimo, muchísimo conocimiento con educación temprana, de 0 a 5 años. Entonces, ella trabaja aquí en los Estados Unidos, bueno, y estaba en uno de los distritos más importantes de ahí en California, trabajando con niños muy pequeños que además tienen problemas de cierta discapacidad. Entonces, por eso ella nos puede comentar de cómo en este caso la conversación no es solamente una conversación verbal, pero va muchísimo más desde ahí en nosotros cuando algo nos desmira, ¿no? Le puedo decir, le puedo pasar la información a la otra persona. Entonces, es una conversación, pero no estamos utilizando las palabras. Ya. Entonces, puedes continuar con la... Ya, entonces regresamos. Trabajar solo, trabajamos juntos, actividad. Entonces, esto puede ser una actividad de crear algo. Tal vez tenemos diferentes papeles y puedes romper los papeles con tus manos. Entonces, es un poquito más grande. Practicar con tijeras y pegar en hojas. O simplemente tener esa experiencia. Un bebé de un año puede jugar con papel y intenta. Tenemos que observarle que no quiere comértelo. Pero es otra... Esto está preparándole para que puede trabajar más con papeles para escribir o con libros. Entonces, tiene esa interacción inicial. Simplemente puedo romper, destruir, hacerle bolita, lanzar y estamos jugando con papel. Y de paso, creas otra actividad. Comienza, ¿no? Ya, claro. Ya, claro. Vamos a hacer otra actividad. Ya, y después terminamos con un grupo. O sea, una de esas sesiones educativas, digamos. Podemos tener la colación así. Y como ustedes hagan esto en sus casas, normalmente se vende a la mesa, come algo, tal vez está viendo un video mientras come. ¿Cómo hacen en sus casas? Entonces, después empezamos a la segunda ronda, que es trabajar solo. Y en esta vez, digamos que estamos trabajando con el lenguaje. Entonces, tal vez puede ver un video de una nueva canción infantil dos veces. Y mejor si es un video con personas reales que están cantando, que dibujos animados, porque de eso podemos observar las descripciones faciales, ver la boca de las palabras mejor. Pero sabemos que también les llama la atención dibujos animados. Entonces, una variedad, un día a un día. Algo que es muy importantísimo, Néstor, cuando hablábamos de los horarios la semana anterior, poníamos mucho énfasis en la palabra rutina. Rutina. Porque, una vez más, nuestros estudiantes, nuestros niños no tuvieron tiempo de hacer la transición de escuela a casa. Y esto no es una vacación. Entonces, para ayudar a que nuestros estudiantes, nuestros niños, sepan que es una vacación, necesitamos mantener una rutina que, obviamente, no es la misma rutina que tuvimos la tarde. Estamos en un reto gigantesco. Y lo que estamos haciendo es tratando de apoyar a nuestros niños, a nuestros jóvenes estudiantes, para que puedan continuar. Y que cuando nuevamente regresemos a las escuelas, no sea un golpe tan fuerte, ni para ellos, ni para nosotros. Entonces, la rutina es algo que nos ayudamos a este horario. Lo hemos diseñado para los estudiantes. Ustedes pueden diseñarlo para ustedes también. Ya. Y si estamos pensando que están viendo estas canciones, pero no debería estar tocando si es un tablet, un iPad y cambiando la canción. No. Ustedes están poniendo esta canción a propósito que puede ser relacionado con alguna idea nueva. Digamos que es una canción de frutas o de animales, pero es decidido y esta es la canción. Y entonces, no es tiempo libre. Sí, sí. Algo divertido a la canción y que puede interactuar el niño, incluso si no puede hablar todavía. Esto puede ser el momento juntos. Y después, la tercera parte que es la actividad. Aquí pusimos algo físico y yo puse aquí saltar por la casa como conejitos. Puede ser, si es un bebé de un año. Ok, vamos a saltar. Tal vez no podemos salir al parque. Sí, salir al parque. O al patio. Al patio, las gradas, pero algo de movimiento aquí y podemos hacerle más divertido. Si estamos viendo un video de conejitos. Ok, ahora nosotros tenemos que hacer conejitos por la casa y rápido y lento y rápido y lento. Y esto es la segunda actividad. Y aquí puede haber un descanso. Tal vez, si necesita usted hacer unas llamadas o trabajar un poco y después el niño puede estar jugando con otros, con sus juguetes. Sí, estar. O tal vez el bebé está durmiendo. Sí, tal vez necesita dormir un poco. Solo estar en el sillón viendo algo. Y después viene la tercera. La tercera parte. Perdón. Entonces, otra vez. Trabajar solo. Esta vez puede ser que solo tienen juguete. Y no necesitan ser algo grande. A mí me gustan juguetes que representan algo en la vida real. Carros, trenes, muñequitos de personas. O comida falta, como comida de plástico. Y entonces puede hacer algo con eso. Jugar con los carros. Pero no, no estamos ahí al inicio. Primero que el niño puede interactuar con esto. Y después podemos juntarnos, involucrarnos en el juego y hacerlo imaginario y hacerlo con la imaginación, pretender. Oh, no, 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 quiero comida. ¿Me puede estar? Oh, está caliente. Ah, ah, ah. Ok, hielos, hielos. Y hacerlo todo un juego de imaginación para expandir su creatividad, su innovación y entender por el juego, por medio del juego. Ajá. Y aquí pusimos la tercera actividad. Un juego competitivo que puede ser crear una torre con cajitas o legos o batitos de plástico. Batitos. Sí, lo importante en este tiempo y lo que nosotros sugerimos es que tratemos de utilizar cosas que están a nuestro alrededor. Cosas muy simples. Cosas muy simples que también muestren a sus niños la creatividad que ustedes tienen como padres o como personas que están a cargo de sus niños. Sí, sí, entonces es muy importante que utilicemos cosas que están a nuestro alrededor. No se estresen si alguna actividad que nosotros le estamos proponiendo no la pueden lograr o ustedes pueden cambiarla a algo, pueden ajustarla a algo que sea a sus necesidades. Ya. Y aquí pusimos que el niño necesita tener un poco de tiempo para organizar el área, los materiales. Y aquí puede ser algo más colaborativo que el bebé y el adulto tienen que limpiar juntos. Pero incluso si el bebé pone algo en la caja para guardar, está bien, está siendo parte de eso. No simplemente se va y deja todo por todos lados y así se queda. No, cómo terminamos de esta actividad es limpiamos el área y ahí digamos que se acabe el día escolar de las tres actividades y puede ayudar en preparar el almuerzo o descantar un poco o jugar con otras cosas. Ya, estas son las tres actividades. Sí, dijimos, ponemos hasta las 12 y 45, asumiendo que estamos teniendo una rutina que más o menos es el espejo de lo que tenían hace dos o tres semanas. Entonces, si los estudiantes salen a las 12 y 10 o a las 12 y 45 o a las 11, claro, ustedes van a tener que reorganizar esto o cambiar algunas cosas para que se esté en una función de lo que ustedes hacen. Pero en lo posible tratemos de tener un calendario con la rutina que sea similar a lo que los estudiantes hacían en las semanas anteriores. Claro, la cosa aquí es que estamos tratando de crear esta rutina, rutina que están haciendo por lo menos tres bloques académicos. Ya, claro, y este de aquí es de los niños de 4 a 7, entonces ustedes pueden observar en el lado izquierdo, terminamos el día igual a las 12 y 45 con ayuda en la preparación del almuerzo. Tenemos dividido los segmentos en tres partes igual, el primero se termina en colación, el segundo se termina en la actividad 2. No puse aquí un descanso. Ah, ya, ya, porque en la escuela tenemos un solo recreo. Entonces, si ustedes en su escuela tienen dos recreos o sus niños tienen dos recreos, entonces deben ponerle también el otro recreo, ¿ya? Entonces, aquí lo mismo, tenemos a las 7, asumiendo que los niños a esa hora se están despertando ahorita, si se están despertando más temprano, por favor, cámbienlo. Lo mismo, levantarse, vestirse, desayunar, lavarse los dientes, tal vez ayudar en la preparación de los alimentos y no es solo desayunar. Y luego vamos con la número uno, ¿no? Es trabajar solo en las lecciones de la escuela. En este caso estamos viendo video de figuras geométricas y dibujarlas. Y es una actividad de trabajar solo por 15 minutos. Entonces, en ese tiempo va a haber el video, tal vez lo va a ver dos veces, y después, de acuerdo a lo que le mandaron en la escuela, en este caso nosotros estamos poniendo a dibujar las figuras geométricas, lo va a hacer. Y esto es según lo que, si están mandando los profesores algo, si ustedes los profesores están dando algo, ¿cuál es algo que pueden ellos completar en 15 a 20 minutos solos? Y después los adultos, los padres de familia, los abuelos, los tíos que están en la casa pueden ayudarles en esto. Pero no es necesariamente que los adultos deberían estar enseñándoles por una hora para que puedan completar sus tareas. Claro. Bueno, en esto sí, depende de la escuela, depende de cuán integrados están los profesores con la comunidad, con los padres de familia. Hemos observado algunos horarios que son bastante grandes en términos de cuánto de información están mandando a los estudiantes y lo que se espera de ellos. Sin tomar en cuenta que tal vez los padres de familia no saben cómo enseñar esta, o tienen el tiempo siquiera para poder enseñar lo que están enviando. Entonces, esto ya depende de su escuela. Yo creo que algo que sí es muy importante que debemos poner en énfasis nuevamente, Sarina, es esto de qué queremos que nuestros estudiantes aprendan de lo que estamos enviando. En verdad, ¿qué es lo que yo quiero que ellos aprendan? Y eso debe estar muy claro. Entonces, esto va a depender de la escuela, del líder de la escuela, de lo que se está tomando en consideración en este tiempo. Pero nosotros sí creemos que no es necesario enviar nueva información que sea tan grande que les esté incluyendo a nosotros. Y bueno, esa es otra conversación más grande que la venimos posponiendo ya desde el primer webinar. Bueno, seguimos con todos estos tangentes, pero creo que debemos mostrar y hablar del horario, de los cuatro horarios y después podemos decir todos estos ideas. Me corto. Ya listo. Entonces, ahora tenemos trabajar juntos, que sería, en este caso, hacemos buscar las figuras simétricas alrededor de la casa. Ya, podemos hacer los niños con los padres, con los abuelos, con los tíos, con quien sea que estén, o si no están los padres, los abuelos, los niños, con los hermanos. Entonces, ahí es un nivel, un truco, un reto muchísimo más grande. Porque tienen que empatar los horarios de los niños pequeños con los de los niños medianos. No, yo me río porque no puedes seguir solo con el horario, tienes que decir un montón más en cada cosa. Es porque me viene el reto posible. Ya. Actividad uno, que sería crear máscaras de animales y pintarlas. Y eso, dependiendo de la edad del estudiante, la podemos hacer más o menos complicada. Ya, vamos a colación, nos sentamos, comemos algo, nos reímos un poquito, vamos a nuestro siguiente bloque de actividades. Nuevamente, trabajar solo en lecciones de la escuela, en este caso estamos con escuchar un cuento. Trabajar juntos, vamos a dibujar los personajes principales del cuento. El adulto que está conmigo, tal vez está ahí, yo estoy contándole los personajes. Actividad, la actividad dos, que ponemos algo de movimiento del cuerpo, vamos a poner Zumba o Bailoterapia, porque Sarina, ella es certificada de Zumba, entonces Zumba está siempre en su cabeza, por eso pone ahí Bailoterapia. Además, que es límite. Eso puede hacer con niños de todas las edades. Sí, estuvimos aquí, pero en verdad puede estar en todas las edades. Cualquier horario. En todas las edades, sí. Luego vamos al tercer bloque, que sería trabajar en las lecciones de la escuela, ver un video de las estaciones, dibujarlas, trabajar juntos, conversación sobre las estaciones actuales de la región donde ustedes viven. Actividad tres, que sería un juego competitivo, que estábamos diciendo de utilizar sorbetes o pinzas para pasar de un lugar a otro, fréjoles o pedacitos de papel. Y al final, que es muy importante, igual que con los bebés, vamos a ayudarles a nuestros niños para que sean organizados. Organizar su área de trabajo y limpiar los materiales que se utilizan. De esta manera los niños saben, ok, terminamos con las actividades del día. Y lo que ustedes ya hacen después de eso, que puede ser que les ayuden en la preparación del almuerzo, que tal vez no hacían antes y ahora tienen la oportunidad de hacerlos. Disfruten mucho, por favor. Este momento no se nos va a dar nuevamente. Entonces, ayuda en la preparación del almuerzo y ahora sí, lo que hacían en la tarde, lo que hacían en la tarde, tal vez tienen deberes, tal vez tienen que enfocarse los deberes, pero lo que hacían en la tarde para seguir a la rutina. Y ahora vamos con los estudiantes que en ocho a doce, de ocho a doce. A ver, tú dale, Nina, a ver si es que lo logras sin una tangente. ¿Lista? Fuera. Ya, empezamos con lo mismo, levantarse, vestirse, ayudar con el desayuno, desayunar, lavarse los dientes. Tal vez en esta edad los podemos decir qué vamos a hacer hoy y hacer una lista de qué materiales vamos a necesitar. Y tiene que ir a organizar y coleccionar los materiales para tener listo la mesa. Podemos poner las horas, el cronómetro y tener ahí horario. Ok, a las ocho y media vamos a trabajar juntos, pero son las ocho. Tú tienes que trabajar solo por este tiempo y vamos a repasar el material que está haciendo en la escuela, las versiones de las clases. Que pueden ser enviados por los maestros o puede ser que los padres de familia quieren buscar algo. Y tenemos unos recursos después de esto para unas ideas que podemos utilizar. Entonces aquí pusimos, va a haber un video de tracciones y de resolver los problemas propuestos y viene ahí enviado una hoja de problemas. En el trabajar juntos podemos utilizar papelitos para mostrar el proceso de razonamiento y cómo llegó a tener esta respuesta. Y ahora se acabó esto, podemos hacer la actividad. Y aquí pusimos crear un carro usando cartón reciclado. Crear algo, usar las manos para hacer algo. Crear una casa, crear una mesa, algo en lo que ustedes saben que sus niños están interesados. Ustedes pueden hacer la creación de algo, con cartón o papel. Ya, aquí tenemos la colación. Y queríamos igualar los grados, porque pasos tienen hijos de varias edades en la misma casa. Ya, ya la colación pueden tener la misma hora todos, el almuerzo de la misma hora todos. Entonces hay que variar el resto. Cambiar. Aquí tenemos el segundo bloque, trabajar solo. Y aquí pusimos leer un cuento y contestar las preguntas o escribir las palabras que no sabe del vocabulario o si no entiende algo. Y esto está ayudándole mucho en la independencia, pero después también saber cómo pedir ayuda. Está poniendo las palabras aparte de que no sabe y después en el trabajar juntos podemos buscar en el diccionario juntos dónde están las nuevas palabras, qué significan dibujar una representación de esta palabra para que pueda entender el nuevo vocabulario. Aquí en la actividad 2 hicimos una tabla de ejercicios, algo de movimiento, si quiere hacerlo competitivo con sus hermanos o los tíos o las personas en la casa, lo puede hacer también competitivo. Y el tercer bloque aquí, trabajar solo, tal vez tienen que aprender inglés, si pudimos ver un video en inglés y si va a hacer ejercicios de vocabulario, un lado, en vez de un lado la palabra en inglés y el otro lado la palabra en español, puede ser la palabra en inglés y el otro lado un dibujo. Y no está poniendo en español, porque cuando tenga el español, no se le graba tan bien. Ahí está una estrategia extra para aprender inglés, que no debíamos decir. Ay, perdón. Enseñaba inglés por 7 años. Después por la tangente, dieron que lo más fácil. Ahí está. Y en el tercer bloque, la actividad, un juego competitivo. Aquí pueden ser juegos más tradicionales, de jugar cartas, o ajedrez, o hacer un tropecabezas con tiempo, si tienen en su casa diferentes juegos de mesa. O pueden ellos crear un juego, como decimos, de hacer una torre de vasos en un minuto, o lanzar pelotitas, cualquier cosa competitiva. Organizar, limpiar todo, y ayudar para que puedan almorzar. Y este es el último calendario. Y este es un poco más, tiene un reto mucho más grande, porque estamos hablando de nuestros estudiantes del colegio, ¿no es cierto? De los que ya están pensando que ya no necesitan más ayuda y quieren más independencia. Pero, bueno, en este momento en el que están en la casa y los padres y las personas, los que no son educadores en una escuela se convirtieron en educadores en la casa, van a ver el reto gigantesco de trabajar con un grupo. Entonces, me imagino que ya los padres se levantan a las 7 de la mañana, están súper, súper frustrados porque tienen que levantarse. No están listos para salir, no están listos para salir, no quieren desayunar, pero tienen que desayunar, se lavan los dientes, organizan todo. Y ahora sí, empezamos. En esta parte, asumiendo que los estudiantes tienen un horario en la mañana, porque en algunas escuelas los estudiantes en la tarde, el matrimonio y el despertino, entonces, igual ustedes les modifican, ¿no? Puede ser que el estudiante se levanta a las 7 de la mañana, pero en realidad inicia su actividad escolar en la tarde. Entonces, yo sí creo que el día prudente es que se mantenga el mismo horario, porque regresa a la escuela, al colegio, va a regresar al mismo horario. Bueno, entonces, a las 8 de la tarde, trabajaré solo en las lecciones de la escuela. Y otra cosa con eso, cuando trabajan solo, es importante que no estén solo sentados en la cama. Tienen que tener un espacio fuera de su cuarto o no tan cómodo, un sillón, tal vez en una mesa, si tienen el comedor, pero no solo acostados en la cama, con los libros, eso no es la mentalidad de que están en clases, no están en vacaciones, y no deberían estar en pijama, tampoco. Ajá, entonces, todos son pequeños detallitos que en realidad nos van a ayudar a todos, a los estudiantes y a nosotros como adultos, también a que no solamente estamos trabajando. Entonces, trabajan solo en las lecciones de la escuela o el colegio, por ejemplo, pueden ver el libro de álgebra unas o dos veces, y resolver los problemas que han sido propuestos por el maestro. Ahora sí, como son adultos, ya ellos dicen que pueden hacer muchas cosas solos, les damos 15 minutos para que no les expliquen, así que explicar el proceso. Explicar el proceso de ayuda hay de una forma tan grande en todas las edades. Pero en esta, si ustedes en verdad quieren saber que ellos entiendan lo que están haciendo, tienen que explicar lo que ustedes, aunque no sean, deberían ahora entender lo que están haciendo. Esa es la mejor manera de ayudar. Se convierte en que ayuden ustedes, en este caso, los profesores. Ajá. Sí. Entonces, en esto es muy importantísimo darle del tiempo suficiente para que ellos puedan explicar el proceso de cómo entendieron y cómo están haciendo. En este caso, si están haciendo algo de altura, y no importa cualquiera que sea la madre. La segunda es, la tercera parte sería una actividad para crear animales de origen. O crear algo. Crear algo. Porque es importantísimo utilizar a los humanos. Es importantísimo el poder que le das a su cerebro como el pieza en el corona de aplicarse cuando ustedes están haciendo diferentes actividades con sus manos. Y como habíamos hablado en el otro, en el otro, en el otro webinar pasado, de la evolución de actividades. Si tienen otros hermanos, si tienen otros hermanos, el hermano menor está jugando, creando un collar con fideos, y después una hermana de 10 años, y ahí está creando un collar, haciendo una 30. O sea, cómo pueden hacer una 30, o puede hacer una 30. En el mismo día, en el mismo día, los tres, o los niños de diferentes edades hacer la misma actividad, pero en diferentes niveles. Claro, va a estar tapeado según su edad. Entonces lo podemos ver eso con el papel. Si el bebé está cortando papel y el niño chiquito de 8 años está pintando o creando una casita en papel y el mayor está haciendo origami, todos están trabajando con papel. Entonces de esta oportunidad este es nuestro primer bloque. Y ahora vamos a la colación. Les comen, les comen, tal vez escriben al amigo para denunciar cómo están. Porque los tienen 15 minutos. Y ahora sí regresamos a nuestro segundo bloque, trabajar solo una hora, leer el capítulo de literatura, contestar preguntas. Y ahora vamos a trabajar juntos, contando las similitudes, las diferencias entre el capítulo de literatura, del cuento, y lo que aprendieron del libro, actual de su vida. Así es que se puede hacer esa relación. Y es difícil encontrar la manera en la que ellos van a explicar también lo que están aprendiendo de este capítulo. O sea, que nos cuenten lo que están viendo. La actividad 2 sería una tabla de ejercicio, por ejemplo, tienen que hacer 10 flexiones de fe, tienen que hacer 10 sentadillas. Así, tener iguales ya listos y que ellos mismos pueden hacer en este caso. Es muy importantísimo que no estemos sentados, por ejemplo, porque nos levantamos y nos levantamos, tenemos movimientos. Y otro tipo deocus, por ejemplo, la parte de la participación física, que también se puede poner en educación física, pero es la tabla de ejercicio. Entonces, es muy importante. Y ahora sí vamos al último bloque, de trabajar con los videos de elementos de la tabla periódica, y también también tenemos que trabajar con los valores de los elementos. Y luego a las dos y cuarenta y cinco en este caso, ya no están en la parte en la que están trabajando con la otra persona, pero están ayudando en la preparación del alimento. Entonces, si hay dos momentos de los que están conversando con una persona, compartiendo lo que están aprendiendo para los que ya están más granditos. Y después de regresar de la preparación del alimento, regresamos a esto. ¿Qué hiciste durante este tiempo de la tabla periódica? ¿Qué aprendiste? Puede ser que ahorita yo estoy pensando, en vez de que te decía, ¿qué hiciste? A ver, ¿cómo es eso? Puede ser solo una conversación. Yo me acuerdo cuando yo estaba en las clases de clínica, en el colegio, teníamos que... Que se habla en una hoja bien grande y intentaba pintarlo de diferentes maneras. No me he sentido colores, pero buscando frutas o animales para mostrar las... No sé, animales. Es sangre que está utilizando el color de los animales. No sé, no entendí cómo se hable de los colores. No, en la tabla, como hay grupos de elementos, todos los elementos básicos. Ah, entonces todos ellos son gatos. Y ahí todos los elementos de... ¿Qué sé yo? De gases, de gases, son... Ah, ya, entiendo. Nada que ver con lo que dije. Ya, ya, ya. Entonces, luego, la actividad 3, que es un juego competitivo. Igual como dijimos con el grupo anterior de estudiantes. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es que los niños encuentren una forma de competencia. Que puede ser cuarta, que puede ser ajedrez, que puede ser roomie. Y el juego favorito de tu país, lo puedes hacer en este caso. Ahí es solo un tiempo de... Y finalmente, otra vez muy importante, la organización del área de trabajo, la limpieza de los materiales utilizados. Y así saben qué, que terminó el día escolar. Si es que tienen deberes que hacer en la tarde, bueno, eso es lo que hacen en la tarde, pero hasta ahorita terminamos con las clases escolares. Si tu escuela, colegio termina no a las 2 y 45, pero a la 1 o a las 12 y 10, bueno, eso depende de tu escuela. Y tú tienes que organizar tu calendario de la manera apropiada para ti. Ya. ¿Qué es lo que queremos con esto? Bueno, es que queremos la rutina, que la rutina esté clarita. Nuevamente, no tuvimos la transición. Entonces, como no tuvimos esa transición, debemos ayudar a nuestros estudiantes, a nuestros niños, para que sigan con esa mentalidad de que no estamos de vacaciones. Es un momento diferente y tenemos que seguir aprendiendo algo. Tal vez no es nuevas lecciones, tal vez es de repaso de lo que ya se ha aprendido. O tal vez son cosas completamente diferentes, que no van a ser tomadas de compadre de la materia que se estaban viendo. Pero igual debe ser adoptivo. No lo que me diga que se va aprendiendo. No, no, no. Se va aprendiendo del currículum nacional. Claro, claro. Entonces, eso puede ser una operación. ¿Cuáles son las tres cosas que vamos a aprender hoy? Y puede ser un vamos, porque podemos estar educados en la aprendizaje y compartir algo, aportar algo. Porque para eso no es simplemente distrito o tal vez una lucha, una pelea. Sí, no, no se estresen. Nosotros sabemos cuán complicado es estar con, no solo con uno, dos o tres estudiantes de nuestras clases, pero a veces está con 45. Sabemos que es súper complicado. Todas las cosas que uno tiene que tener que tener una operación. Y en el caso de ustedes, de parte de la pandemia, o de personas que están encargadas de estos jóvenes, sabemos que es el lugar donde ven, tal vez no es el más apropiado, no tiene los materiales. Pero lo más importante ahorita es mostrar ese interés, mostrar ese interés. Y que no saben, no se preocupen, busquen ayuda, tal vez un vecino, tal vez el maestro tiene el número de teléfono, tal vez otro compañero de trabajo, busquen la solución, porque yo creo que ahora más que nunca, la gente está lista para ayudar, está lista para ayudar. Pero todos estamos, estamos aquí a la fuerza, y ya que estamos a la fuerza, pues no nos queda nada más que unirnos. Sí, ya. Ya, entonces, ahora sí, hay miles de millones de recursos que ustedes pueden encontrar. Y yo creo que los profesores, los padres de familia están saturados, tanto que ni siquiera saben cuáles son. Entonces, por eso nosotros vamos a compartir algunos que nos han parecido muy interesantes. Yo los dije. Sí, pues me voy a poner aquí en, en este. Muy gracias. Para empezar, me gustaría compartirles que el grupo Faro tiene una página donde ha puesto algunos enlaces que pueden ayudarles a ustedes, no solamente para encontrar. En Ecuador. En Ecuador, sí, para que puedan encontrar recursos educativos, pero esos son recursos de un llamado de acción. Por ejemplo, este dice, permite a las personas desde casa comprar canastis de alimentos. Entonces, si desean, por favor entren a esta página del grupo Faro, iniciativas de apoyo durante la emergencia sanitaria. Y así hay en cada país. Este de aquí, este es de aquí, es de Los Ángeles, de California. Esta es una página de respuesta de coronavirus en la ESPA. Entonces, aquí igual tenemos información para las personas que están viviendo en Los Ángeles con recursos que les pueden ayudar. Y estos no son recursos educativos, son recursos ya personales, ya de un nivel muchísimo más alto. Claro, porque si necesitan ayuda con el dinero, si no están trabajando, si no tienen cómo pagar su arriendo o comprar la comida, eso es primero. Antes de la educación, eso es primero. Claro, ¿cómo puedes ayudarle a tu niño si no sabes cómo vas a pagar el arriendo? Entonces, debemos solucionar nosotros como adultos, que en este momento son muchísimo más grandes. Dice que no nos pueden escuchar. ¿Verdad que cuando nos cambiamos del Facebook? Ahora sí. Ah, ya. Ya, entonces, estos recursos se pueden encontrar en todos los países. Unos países dan más recursos que otros, que nosotros tenemos después. Y aquí tenemos este que es de Unite for Literacy. Este es el de aquí. Entonces, este de aquí, por ejemplo, tiene unos libros. Si ustedes pueden encontrar, si están con libros en español, ahorita no tienen libros en inglés, les dan un clic y ahí se descarga la... Se descarga el cuento. Bueno, es un poquito lenta la traducción. Ya, los animales que nadan. Y pueden ver el libro, pasar las páginas. Y pueden leer, y pueden escuchar también. Te aseguro que sabes que no tienen nada. Entonces, incluso si es que los niños todavía no saben leer, tal vez les podemos dar la opción de que pueden escuchar. ¿No es cierto? Les tienen los 15 minutos, los 30... Los 15 minutos, para los niños que no saben leer. Entonces, ahí tienen la opción. El siguiente que estamos compartiendo es de UNICEF. Y este tiene, igual, varios cuentos en español. Y ahí les da muchísima información de lo que tiene UNICEF. Entonces, ahí está la biblioteca, centros de referencia, participación infantil. Ahí, básicamente, ustedes pueden buscar varios libros. La siguiente es la Cámara de la Tierra. Y este me parece chéverísimo. Se llama EarthCamp. A ver, veamos si se descarga. Entonces, este tiene cámaras de diferentes partes del mundo que están en vivo. Entonces, ahí te dice, bueno, por ejemplo, ahí abajo está uno de Fifth Avenue. Eso es de Nueva York. Y si ustedes les dan un clic ahí, van a ver, van a tener acceso a algunas cámaras en vivo de esta parte de los Estados Unidos. Claro, para esto necesitan tener en consideración el ancho de banda. Si es que esto es, en realidad, algo que necesitan en este momento, o pueden accesar en este momento. Pero si no, entonces, tal vez no es lo más importante ver qué está pasando alrededor del mundo con cámaras en vivo. No se despliega, ¿eh? Vamos a ver. A ver, eso. Como siempre tenemos un comercial, porque ahora todo es comercial y luego lo que necesitan. A ver, veamos. Este es el censo que va a haber aquí en los Estados Unidos. Entonces, este, por ejemplo, es una cámara bermuda, de las bermudas. Entonces, esto es como se ven las bermudas. Ya, ustedes van a tener mucho más tiempo para jugar con esto antes de que les mostren a los niños. Ahora nos vamos a pasar a otra que me parece muy chévere, que es el zoológico de San Diego. Tiene unas cámaras de en vivo para que ustedes puedan ver a las mascotas que están ahí. Entonces, aquí, ¿dónde estamos? Tenía... Este no es la... Ah, es el enlace. Sí, me salió el enlace. Ahí está. Ya. Aquí, like, come. Entonces, ahí... Aquí. Ajá. Entonces, dan, sí, pueden ver qué están haciendo los animalitos. Tal vez pueden hacer una conexión con lo que sus niños están aprendiendo en este momento. O tal vez, eso lo pueden observar. Por ejemplo, ahorita, si pueden ver ahí, está el... Ahí está el jamandria. Ajá. O sea, qué divertido, miren, ver esto. Esto fue de suerte que lo logramos ver ahorita. Ajá. Es una suerte. Ya. El otro que tenemos aquí, que nos gusta muchísimo, es este que se llama Brain Pop. Y este es más educacional en términos de que está conectado como a un currículum, ¿no? Entonces, si te vas a ver este, por favor. Este, claro, esta información está en español. Ahí dice, acceso gratuito. Ustedes pueden entrar a ver lo que tienen en ciencias, matemáticas, de salud, arte. Y puede ser un apoyo para sus niños. Y puede ser un apoyo para ustedes también, si no saben, tienen que explicarles algo. No se acuerdan. Este es un lugar donde ustedes pueden ir. Sí, porque la manera en la que está explicada es bastante, o sea, le han abierto en bastantes partes para que sea más simple de comprender. Sí, hay una película chiquito y es de unos dibujos. Ajá. Ah. Está haciendo algo. Ah, tienes que... Debe tener una cuenta. Eso. Eso es una, tal vez algo extra que tienen que hacer para entrar a esto y tener una cuenta. Le pueden comentar con su cuenta de Gmail o Facebook, me imagino. Pero ahí, tienen el video, tienen unas preguntas, tienen unas lecciones relacionadas, tienen unas actividades y un experimento. Entonces, esto les da a ustedes una expansión grandota de cómo podrían hacer una actividad. O sea, le pueden a este cortarle en diferentes libros. Ahí, por ejemplo, más abajo estábamos viendo algo sobre el plano cartesiano, mira. El plano, sí, plano cartesiano. Entonces, esta página es, me gusta muchísimo, me gusta muchísimo la forma en la que está hecha, está explicada de un joven y un robot. Entonces... Y si quieren ideas en inglés, aquí abajo también tienen el BrainPop Junior para los chiquitos o el BrainPop.com en inglés. Ajá. Ya, entonces, estas son las actividades que nosotros pensamos que ustedes podrían utilizar como parte de la actividad en cada bloque. O también las podrían utilizar como parte de, yo trabajo en cierto currículum, si yo soy maestra y quiero utilizar esto relacionado con mi currículum, este es un enlace que podría yo enviarles a mi currículum. Antes de que ustedes les den estos enlaces a sus niños, a sus niñas, por favor, ustedes primero reviven. Porque en este momento en el que las cosas cambiaron tan rápido, tal vez no algunas compañías de algunas instituciones o tal vez de algunas personas están ahí pensando en qué pueden poner cosas que tal vez no son lo que queremos que nuestros niños vean. Entonces, las seguridades, si tienen seguridad en sus computadoras... O solo para asegurar que funcione. Sí, pero ya no es un poquito más allá. O sea, debemos prevenir estas cosas. Ustedes saben, en el Internet siempre tenemos estas páginas que aparecen con cosas extrañas. Y desafortunadamente, como todo esto ha sido tan rápido, estamos viendo que esto está ocurriendo muchísimo. Entonces, entren a las páginas, revisen y cuando ya vayan a dar este enlace a estos estudiantes, revisen nuevamente para reafirmar que lo que estamos enviando es algo que nuestros estudiantes pueden utilizar. Ya, entonces, el día de hoy nos enfocamos en todo lo que tiene que ver con rutinas. Las rutinas son muy importantes, pero lo que es trascendental en esto es la involucración que tenemos nosotros como adultos en la vida de estos estudiantes. Entonces, que tal vez están confundidos con lo que está pasando ahorita. Tal vez necesitan muchísimo más apoyo porque extrañan a sus compañeros. Entonces, si nada de esto se puede lograr, si nada de este horario con las actividades se puede lograr, traten de involucrarse y de entenderles a sus niños y a sus niñas, porque este es un momento tan complicado para todos. Y tal vez el tener mayor acceso a la educación y nueva información, tal vez no es lo más importante. Pero, ¿cómo yo me involucro? Yo como maestra, ¿cómo paso este sentimiento de que mis estudiantes me importan? Más que me importa que aprendan esto que tenía que dar como lección, yo creo que esa es la parte más importante. Entonces, involúcrate, por favor, involúcrate en la creación de las lecciones, involúcrate en saber cómo están tus estudiantes. Si puedes llamarles, si puedes de alguna manera hacerles llegar tu sentimiento de apoyo en este momento. Eso es lo más, lo más importante. Y por eso nosotros estamos diciendo eso. O sea, entre todo y todo lo que les estamos dando, lo que queremos es que sepan que estamos aquí para ustedes. Y si en algún momento ustedes necesitan enviarnos de un mensaje de texto, por favor, no duden en hacerles. Síbanos a nuestras páginas de Facebook, porque Sarina y yo estamos muy, muy contentos de ayudarles. Si es conversando sobre educación, si es buscando maneras de tener un horario que sea más organizado, actividades, no importa. Escríbanos, por favor, porque estamos aquí para ustedes. Y muchísimas gracias por compartir con nosotros nuestro cuarto webinar sobre organización y actividades. Involúcrate en este tiempo con un reto tan grande por el coronavirus. Sí, entonces nos vemos el día jueves. Vamos a poner el nombre del webinar el día de mañana para que ustedes sepan qué es lo que vamos a ver. Y si tienen alguna idea de lo que les gustaría que hablemos también, ¿quieren decir algo? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Ya? ¿Quieres decir algo? Te quedo en blanco. Esto es todo. Esto es todo. Ya. Muchas gracias. ¡Felicidades de todos! ¡Chao! ¡Chao!